¿Por qué vengo hoy, ahorita aquí? Más allá de decirles que debemos estar más unidos en el tema del consumo de drogas, ¿por qué tenemos esta cantidad? Hoy hicimos un decomiso de armas, de drogas, que serían de espaldas de... Hoy, todos los días, como nunca antes se ha decomisado, porque la verdad es que se está trabajando con la Marina, con la policía federal, que nos han ayudado mucho con la policía estatal y con la municipal. Que había corrupción, sí, que hay que limpiar, sí, teníamos muchos elementos, sin exámenes de confianza, no se va a contratar un elemento más que no tenga exámenes de confianza. Y ahora lo que tenemos que hacer nosotros es recuperar también lo que nos han agarrado. Ustedes, ¿qué les digo de lo que no sepa? ¿Cómo están armados? ¿Cómo están organizados? A la persona que hoy... Y que es que no puedo decirles en el programa de Mesa de Seguridad, pero... X, a la persona que se... 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 A la persona que se...